Insumió la necesidad de ponerle metacrilato en el cuerpo, eso le derivó a un problema de salud hepático, porque el material fue a la sangre, eso derivó... Básicamente sus riñones dejaron la función de filtrar la sangre y entonces ella ahora se tiene que estar realizando diálisis tres veces por semana, durante cuatro horas aproximadamente, simplemente para limpiar su sangre y poder seguir viva. Ella le hizo un juicio a lo toque en conjunto con otras famosas también. Él fue condenado, una condena escueta, cuatro años de prisión, cinco años para no ejercer la medicina, pero anoche se conoció tarde la noticia de que Silvina Luna estaba internada y nuestra compañera Abigail Oliverio está allí en Almagro, en la puerta de la clínica. Abby, buenos días. Buenos días, Palo, Nico, ¿cómo están? Bueno, así es. Ayer en horas de la noche se dio a conocer que Silvina Luna fue internada de manera urgente aquí en el hospital italiano, se encuentra con respirador, está sedada, está en la unidad de terapia intensiva, que está ubicada en el cuarto piso, ¿no? Su estado de salud es delicado, su familia quiere mantener en estado de reserva el parte médico, de hecho hemos preguntado sobre el parte médico que iba a estar para las ocho de la mañana, pero claro, su familia no quiere que transcienda porque quiere que se mantenga todo con muchísima cautela porque el estado de salud de Silvina Luna es muy complicado, ustedes lo comentaban recién, ¿no? Ella se sometió a esta cirugía estética en 2011, luego de dos años empezó a tener las primeras reacciones y complicaciones por este material que se fue esparciendo en su sangre y le provocó que sus riñones finalmente no funcionen, por eso ella se estaba haciendo diálisis tres veces por semana, cuatro horas cada una, en un estado obviamente en el que ella terminaba muy cansada, muy exhausta, ella lo decía, ¿no? Cada vez que terminaba esas sesiones quería solamente descansar y los días que tenía libre solamente los utilizaba para poder estar en su casa porque es un procedimiento muy, pero muy doloroso y cansador, ¿no? Y luego, bueno, se da a conocer que necesitaba este trasplante de riñón, de hecho su hermano Ezequiel, quien la está acompañando y quien estuvo desde el primer momento con ella, le había ofrecido ser el donante de este riñón, pero ¿qué pasa? Antes de que ella pueda recibir esta donación, tenía que resolver el problema de las bacterias, de hecho los primeros días de junio, el primero de junio me parece que publica en las redes sociales y en través de su cuenta de Instagram, el 5 de junio publica atrás de su cuenta de Instagram que estaba encontrando la medicación adecuada para poder combatir esta bacteria y que estaba muy contenta con este procedimiento. Bueno, porque hay bacterias, sabe, que se muestran resistentes a las medicaciones típicas y que cuesta mucho dar con el medicamento indicado. Si ella en ese contexto se hubiese hecho el trasplante, su propio cuerpo hubiese vuelto a infectar al nuevo órgano, con lo cual tenía que primero solucionar esta situación. Exactamente, y por eso tenía que someterse a distintas pruebas para encontrar la medicación adecuada. Ella, el 5 de junio, publica que parecía que todo indicaba que había una medicación que iba a ser efectiva y que estaba muy contenta con este procedimiento. Bueno, lamentablemente ayer se dio a conocer que está en terapia intensiva, se encuentra con respirador, está sedada, su familia la está acompañando, las personas más cercanas a ella se encuentran justamente con ella, su familia, para acompañarla en este proceso tan pero tan delicado. Muchos famosos comenzaron a hacer una cadena de oración en las redes sociales justamente para pedir por la salud de Silvina Luna, una persona muy joven, 43 años, hace una década viene padeciendo todo esto, lamentablemente a manos de Aníbal Lotoki, este cirujano estético que bueno, como ustedes comentaban, fue condenado 4 años y con la inhabilitación de poder ejercer la profesión durante 5. Sin embargo, ella en las últimas notas estuvo diciendo, cuando él sigue ejerciendo la profesión, nada ha cambiado y su estado de salud cada vez empeora más. Sí, lo que resulta raro es que la gente todavía lo elija, Lotoki como cirujano, siendo que es alguien que cuenta con una condena por haber dañado considerablemente la salud de las personas. O sea, no estamos hablando de una cirugía estética que salió mal y la persona quedó fea, entre mil comillas, estamos hablando de alguien que le empeoró la calidad de vida a sus pacientes. Ahora, Abby, sabemos que el pronóstico es reservado, que la familia no lo quiere dar a conocer, pero las imágenes y sobre todo los mensajes de apoyo que se dieron a conocer el día de ayer, hacen temer lo peor. ¿No hay ninguna pista de cuál es su diagnóstico? Exacto. No, no han dejado de trascender. Sí sabemos que es un estado delicado por lo que se va comentando y también por la cadena de oración que están realizando los famosos Paula Chávez. Hace un ratito nada más, Cintia Fernández publicó una cadena de oración. Se está expandiendo a través de las redes sociales, lo que da a entender lamentablemente que el estado de salud de Silvina Luna es delicada y también lo da a entender la propia familia, ¿no? Que pidió un estado de reserva, le pidió a las autoridades del hospital italiano que no hagan trascender el parte médico. Aquí se maneja muchísimo hermetismo, somos muchísimos los medios de comunicación que estamos aquí en el hospital italiano de Almagro para saber, en caso de que haya alguna novedad, cómo está el estado de salud de Silvina Luna. Entonces, ¿no vamos a tener parte médico por ahora, Abby? Por el momento, la familia no lo habilitó para que nos lo puedan dar a conocer a nosotros. Bueno, gracias, Abby. Volvemos con vos en un rato, ahí desde el barrio de Almagro, uno de los hospitales sanatorios privados más populosos de la ciudad de Buenos Aires, populosos digo, porque atiende a cientos, por no decir miles, de pacientes diariamente. Ahí está internada Silvina Luna en terapia intensiva. Gracias, Abigail Oliverio.